¿Qué es el momento adecuado para la gente por teléfono? Dime, ¿qué es? Bueno, escucha, escucha Siento un vacío aquí dentro de mi cuerpo No sé si puedes entenderlo No eres la persona que puede llenarlo Ya quiero sacarlo No quiero gritarlo Ven acercate un momento y de prueba estos labios que quieren tus besos Verás que no soy la persona que busca un romance solo para sexo Quiero ocultar esta voz pero no puedo, cada segundo se asoma Camino discretamente a tu lado solo para sentir tu aroma Quiero decirte para sentir libre este corazón que lo veo triste Porque yo sé que mirando tus ojos un cariño también existe Quisiera saber si no hay chance conmigo ya que yo no he visto elegante Pero si quieres formamos juntos un amor mucho más interesante Sé que las que buscan el dinero pero no tienen consuelo sincero Si me gustas tú puedes hablarme, llenarme la hora que quieres sin pero Yo no me niego a revertir el oído, decirte que por ti desvivo Vamos a ser eternos donde tú y yo solo somos los vivos Donde existan sentimientos solo sin un mismo espacio Quisiera besarte tu boca con un beso largo pero muy despacio Diferenciando tu cuerpo para ese tiempo que no corra más Porque no quisiera ver que te fueras de mi nunca jamás Déjate y besame y quieres sentir tocándome Abrázame y dime que quieres sentir que estés en mí Solo ya da un minuto y en segundo digo todo lo que siento Verás que me agrada bastante, me gusta ya más de un 90% A ti a todo lo que quisiera solamente para poder ser tu novio Digo varias indirectas, no entiendes pero me escucho tan obvio Dile a tu corazón, venga sin miedo que nunca pienso hacerle daño Quiero entregarme mi vida y estar con él todos los próximos años Censura, cura que no me censura, mujer querida me cura Contigo me siento confiado porque me consta que si eres segura Solo te escuchas, te necesito, mis brazos te piden a gritos Contigo quisiera volar tan alto, navegar los infinitos Cada segundo tú eres mi mundo, solo tú me da la luz Mírame falsas con quien la vida y eso tendrá que eres tú Ahora dime tus palabras de lo que yo pienso que quiero contigo Porque pudiera ser que si me quieras, pero a ver como un amigo Yo no me rindo, no tiro la tualla, porque sabes que cruzo murallas Sabes que cuyo tu espalda en todos lugares, vaya donde vayas Solo tú eres la persona que busco solo para que esté aquí al lado Porque escuchando tu nombre me vuelvo todo un loco enamorado Sueño con solo aquel hombre, que todo tu cuerpo lo toca Irte besando la boca y que diga que solo yo te vuelvo loca Abrázame y dime que quieres sentir tus labios en mi Abrázame y dime que quieres sentir tus labios en mi Abrázame y dime que quieres sentir tus labios en mi Abrázame y dime que quieres sentir tus labios en mi Gracias por ver el video.